Dos viviendas destruidas y dos severamente dañadas fue el saldo de un incendio ocurrido la madrugada de este jueves en Yoyeo, en la cual bomberos de San Antonio y Santo Domingo fueron parte para controlar este siniestro. Juan Olivares, en el siguiente contacto, nos entrega más antecedentes de este lamentable incendio ocurrido en Yoyeo. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el pasaje de Toconce, cerca de la esquina de Constitución, también justo detrás de este pasaje está la avenida Francisco de Paula, Ginebra, acá en el sector alto de Yoyeo. Recién pasaban las cuatro de la madrugada y se inició un incendio en este inmueble, en circunstancias que tienen que ser investigadas, y la verdad es que hay por lo menos tres viviendas afectadas, más de diez personas damnificadas, hay dos viviendas por la calle Ginebra, esquina de Constitución, cuyos moradores perdieron absolutamente todo. Acabamos de conversar con algunos de los familiares, pero también hay otro tema de fondo que tiene que ver con este inmueble justo donde nos encontramos, que ha sido un foco de preocupación para los vecinos. Vamos a pedirle que ellos nos cuenten, acá está justo la vecina que vive contigua, a la casa donde habría comenzado el incendio. ¿Cuál es tu nombre? Magdalena. Magdalena. Bueno, ¿me puedes contar qué pasa con esta casa? Porque hay varios vecinos que nos dicen que es un foco de problemáticas que tienen que enfrentar usted. Correcto. Esto hace muchos años ya que nosotros hemos estado intentando de hacer algo para que se solucione con el tema, el caballero que vive acá, un foco de droga, de delincuencia, de gente que llega a hacer cosas de todo, delincuente, y provocó todo esto. Esto se provocó hoy día a las tres de la mañana, donde todos los vecinos tuvieron que hacer algo para poder evitar que no se pasara, gracias a Dios, a mi casa. Pero lamentablemente dos casas más atrás salieron dañadas. Magdalena, ¿tu casa prácticamente quedó en medio del fuego? Porque hay dos casas destruidas justo... Exacto, al medio del fuego. Porque si se quema la casa de al lado, mi casa se quema en dos segundos. Una situación muy desesperante, me imagino. Terrible, terrible, sí. ¿Ustedes van a hacer algún llamado aprovechando que estamos aquí? Hacer un llamado a que nos ayuden a sacar este tema acá, porque nosotros con los vecinos ya estamos muy cansados, hace mucho tiempo que estamos pidiendo que nos ayuden. Le hemos pedido también a que nos saquen, los limpien, estos patios, porque es demasiado, ya hace muchos años que estamos tratando de hacer lo mismo y no hemos tenido ayuda. Ustedes, si se fijan, la basura está... Y es mucho, es demasiado. Mucha fuerza, gracias por conversar con nosotros. Bueno, vecina, usted también es del sector, ¿cuál es su nombre? Sí, es Leticia. ¿Sabe? Yo fui a la municipalidad para ver si podrían limpiar aquí, porque esto se esperaba más las derratones que habían y la municipalidad dijo que iban a venir, nunca vinieron, se derratizó un poco aquí el pasaje y el pasaje de abajo, pero él siguió juntando mugre y nunca sacó nada. ¿Los vecinos han conversado con esta persona? ¿Cuánta gente vive aquí? Sí, pero él ya no... Ahí, bueno, ahí llega de todo. ¿Entra y sale? Entra y sale. ¿Un problema para los vecinos? No, esto, mire, aquí todos somos tranquilos, excepto él. Él es como la piedra del tope aquí para toda la inmundicia. No hay nadie ahora nosotros. Ahora no hay nadie, porque se lo llevó la hermana, parece, no sé. Pero esta inmundicia, yo le decía a Gastón, ¿por qué no saca todos los días? Tres veces en la semana pasa el basurero. ¿Por qué no saca de a poco? ¿Para qué junta? Y un día me dijo la maldigo. Gracias por sus maldiciones, le dije yo. No sabe cómo empezó el incendio, porque nos decían parece que hubo como una pelea. ¿Había una fogada? Atrás. ¿Qué sabe usted de cómo empezó el incendio? No, dicen que fue una persona que andaban peleando. Había habido mucho movimiento aquí, en la noche. ¿Y por parte de usted lo que dicen sus vecinas? Claro, por supuesto, la tranquilidad. Aquí nosotros somos todos tranquilos. Pero aquí el único que hay problemas con Gastón. ¿Usted qué dice, vecino? Han empezado como a las 1 y media las peleas aquí. Garato para allá, cuchillas para acá, que usted vaya a matar y que usted ni de repente, el juego. A las 3, cerca de las 6 de la mañana empezó. ¿Usted llegó el momento de ponerle un alto? Sí, por supuesto. Estamos aburridos. Estamos muy aburridos aquí con el problema que hay. El problema de aquí, de la delincuencia. Mucha angustia anoche con el incendio. No, no hemos dormido. Nada. Nada. Nada hemos dormido. Usted iba al frente, ¿cierto? Sí. Yo iba a ir aquí al frente. ¿Y usted, señora, también, me imagino, comparte lo que están... Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con todos mis vecinos, a todos los acompaños. Todos hemos estado todos juntos. Lo malo es que ni los niños chicos pueden salir a jugar. Estamos aburridos. Ya es demasiado todo lo que está pasando aquí arriba. Y hay dos familias que perdieron todo. Sí, pues yo siento por toda esa familia. Somos personas humildes, trabajadoras. Y más encima que vengan, y es que el manso embarrá, como se dice. Y es demasiado ya. Yo creo que ojalá, Dios quiera, hagan algo. Porque ya es mucho, es mucho. Bueno, vamos a estar pendientes. Me imagino que también se van a organizar para poder ayudar. Dígame. Ojalá que venga el municipio y saque todas estas mundicias de aquí, porque ahora van a salir todos los ratos y todas las infecciones y hay niños. Venga, ven. ¿Cómo se llama usted? Isabel Jiménez. Señora Isabel. Mucho gusto. Estamos recolectando firmas para ir a la fiscalía mañana a primera hora con el presidente de la población. Podrían haber quemado más casas. Y más casas. Dos familias que perdieron todo. Y lo más terrible, señor, lo que daña esto, pagó pato gente inocente. Gente inocente se dañó por culpa de traficantes, gente que viene a reducir especies, ladrones, delincuentes, mujeres embarazadas que llegan a drogarse. Usted me está hablando de delitos bien graves. Son delitos graves. Amenazas a niños inocentes que han tratado de seducirlo. Persiguieron a una niña acá donde la vecina, una niña menor de edad, la persiguieron para acosarla. Esto ya fue lo último. Son metidas a mi casa, a la de al lado. Hemos tenido que perseguir, nosotros roban. Tenemos que venir a amenazar y no queremos nosotros meter las manos al fuego por culpa de delincuentes. Entonces necesitamos ayuda del municipio, de la gobernación, que nos ayuden, por favor. No queremos que pase lo que está pasando en Bellavista. Por favor. Vamos a estar pendientes también si se organizan para ayudar. Bueno, esta es la voz de los vecinos. Este es el pasaje Toconce. Ya les decía, el sector alto de Yoyío. Estamos en la esquina de Constitución, donde hay una placita bien pequeña y por la calle de arriba está Ginebra. Nosotros, en este horario, respetamos a las personas que perdieron todo. Nos pidieron hablar en la tarde. Ellos están muy afectados, prácticamente no durmieron. El incendio se inicia pasada a las 3 de la mañana, cerca de las 4 de la madrugada. Trabajaron los 4 cuerpos de bomberos de San Antonio. Tuvo que venir bomberos de Santo Domingo también a colaborar. Protección Civil de la Municipalidad, de la Gobernación Provincial de San Antonio. También trabajaron acá, estuvo carabineros también resguardando lo que fue esta emergencia. Hay dos casas totalmente destruidas y otras dos con daños. Y el foco del conflicto es este inmueble que denuncian los vecinos como un lugar que se ha prestado para la comisión de delitos, para el consumo de alcohol, de drogas, de peleas. No lo digo yo, lo acaban de decir los vecinos acá. Y por lo tanto, es urgente que se escuche lo que está reclamando esta gente. Nosotros vamos a hacer los contactos con la autoridad comunal, desde luego, también con la Gobernación Provincial. Pero no basta con que esto salga a las noticias. Lo que urge acá es que esto se resuelva y escuchar lo que están diciendo estas personas que ya estaban intranquilas, que han hecho las denuncias, la gente ha reclamado. Y ahora se tuvieron que quemar 3 o 4 casas para que ojalá, por fin, se tomen cartas en este asunto y estas personas puedan vivir más tranquilas. Porque no es posible, una vez más, que por unos pocos, la mayoría de los vecinos que son gente trabajadora, tengan que soportar este tipo de situaciones donde solamente de milagro no hay personas lesionadas. Fue un incendio bastante grande que, ya les dije, consumió 2 casas, afectó otras 2. Hay más de 10 personas que están damnificadas a esta misma hora. Y vamos a estar pendientes, por supuesto, de cuáles son las medidas que se van a tomar. Y en nuestro noticiero, más adelante, en Radio Chilina FM y Canal 2 de San Antonio, les vamos a contar el curso de los hechos. Incendio en el sector alto de Yoyío. 4 casas afectadas, 2 totalmente destruidas. Unas 10 personas damnificadas deja como saldo este voraz incendio en este sector. Volvemos al estudio con más noticias. Buenas tardes.